Abriendo el Juego Cuando intenta regresar a la base le ponen out Se ve desesperado Al dominicano Maniacta Señalándole al muchacho Vuelve, vuelve que todavía no ha terminado el inning A Maniacta nada más le puede dar un jalón Que no lo puede tocar por reglas Si hubiese podido tocarlo lo jala por un brazo O por la oreja Primera y tercera tienen a los marineros en el extra inning Ya los Yankees habían anotado Una vuelta, o sea tienen la del empate La tercera base que era justamente Julio Rodríguez y le hicieron ese out Tontamente la tercera base a un equipo Que está peleando una clasificación Y que cuidado Si esa jugada controversial prácticamente le quita La posibilidad a ellos Lo difícil de eso que tú Mencionas es que en días consecutivos Pasa algo similar porque el día Anterior Víctor Robles En conteo de 3 y 0 del bateador Y las bases llenas se fue a robo de home Y lo sorprendieron en home plate Se acabó el episodio y eso cambió El destino del partido Y estaba mal Luis Gil después En ese día Eso cambiaba el partido por completo Claro Ayer yo creo que él se Pensaba Yo creo que pensaba que Él creía que la bola estaba muerta Pero la bola estaba viva El bate salió disparado Pero la bola estaba viva Y es un reflejo de lo que ha sido la temporada Esas dos jugadas que acabamos de mencionar Es un reflejo de lo que ha sido la temporada De los De los marineros Que llegó a tener ventaja En cifras dobles En la división oeste Y ahora están a 3 juegos Del último World Cup Con Detroit adelante Entonces para con Oh pero Y esa jugada con Julio También refleja lo que ha sido su temporada También Mira que en estos días Él ha estado mejorando Le ha ido mejor Pero Entonces le pasa este capítulo también Julio está teniendo un año En el terreno de juego Para el olvido Porque es que aquí La expectativa era muy grande Aquí la expectativa era con Julio De que él podía competir Por un MVP incluso Y llevar estos marineros de Seattle A la post temporada Están a 3 juegos ahora Del tercer comodín Que lo tiene Minnesota Que está loco por salir Si dejar pasar a Detroit Y están a 5 ahora De los astros de Houston En el oeste Pinta que ya Esa división tiene nombre Y apellido seguro Y que los marineros El chance es Ver que pueden hacer En esos comodines Pero jugando así No se puede Lo malo para Seattle Y yo creo que En este contexto De la conversación Seattle no merece Un puesto en los playoffs Ese equipo Vio a Houston Recuperarse De un 7 y 24 Oígase bien 7 ganados Y 24 perdidos Era prácticamente Un clavo pasado De que Houston No iba a clasificar Por el mal inicio Que tuvieron Tres miembros De la rotación Lesionados José Abreu Arrastrando el bate Hasta el punto Que lo enviaron A su casa Y muchísimas Situaciones De salud Y bajo rendimiento Bueno Kyle Tucker Se perdió Casi dos meses De temporada Ese equipo Es imposible Uno no puede decir Que es imposible Pero la realidad Es que es difícil Porque también Depende de lo que Hagan los demás A veces no depende Ni siquiera ya de ti Ese es el problema Y le quedan 10 juegos Con un 8 y 2 Que ellos tengan Todavía no saben Lo que va a dar Que tienen dos equipos Por delante Porque Detroit Está por delante Detroit si cambió Su historia Porque Detroit Está medio juego De Minnesota Yo probar yo Kansas City La serie Medio juego De Minnesota Pero es que Es increíble En el caso De los marineros Porque actualmente Ellos llevan La efectividad Más bajita O sea Del conjunto De esos lanzadores En esa labor Mundicular Que ellos tienen Realmente es la mejor Por así decirlo Ahora mismo Pero no batean Pero no batean Hicieron cambios Sustanciales Bueno Ustedes Yo no sé Pero yo no recuerdo Otro caso De un equipo De grandes ligas En septiembre Faltando tan poco Para acabar la regular Que pone asignación Su cerrador Como pasó con Baltimore Craig Kimbrel Digo Ya ese no era Su cerrador Desde hace un rato Exacto Pero el hombre Que había comenzado Como su cerrador Y que hasta hace poco Era su cerrador Craig Kimbrel A mi lo que me sorprendió Es que A quien ellos le dan el puesto Se estaba cayendo Cuando estaba en Filadelfia Que era ser Anthony Domínguez O sea Ellos quitaron A uno que estaba Teniendo una mala temporada Por otro que estaba Teniendo una peor Para el puesto De cerrador Si tú mirabas Los números Si Pero la realidad Es que lo de Kimbrel Estaba más allá Si tú miras La efectividad Específicamente La efectividad De Kimbrel En ese momento Estaba mejor Que la de Domínguez Pero Domínguez Había lanzado mejor Suena irónico Suena contradictorio Pero no lo es No porque tú Tenías que ver Que la efectividad Está mejor Ahora El grado de contacto Que le están pegando A Kimbrel Las amenazas Que está recibiendo También Baltimore Se estaba tambaleando Con ese hombre La lomita Es más Esos salvamentos Era que se salvaba Él No que él Registra un salvamento Para el equipo Él estaba complicado Y por eso Aquí de hecho Hicimos el análisis Una vez Y decíamos Baltimore necesita Un pitcher cerrador Kimbrel No está bien Ese no es el cerrador De un equipo Que va para post temporada Y ahí está el resultado Y eso lo dijimos Cuando tenía efectividad Como de 250 Exacto Porque aquí hay otros números Además de efectividad Ahora La realidad es que Independientemente De que ellos han tenido problemas En la parte trasera Del bullpen El año entero Es que la ofensiva Se ha caído Y ya esto no es una muestra Pequeña para los oleores De Baltimore Ellos tuvieron récord negativo En julio En agosto Y ahora en septiembre Récord negativo A los tres meses Que ha cambiado Para Baltimore Más que nada Más que nada En mi opinión Es que ya ellos No están sacando pelotas Cuando llegó al primero de julio Ellos eran el equipo Líder de cuadrangulares En todas las grandes ligas De ahí en adelante Julio, agosto y septiembre Ellos han estado Han estado En la media de la liga 12 puestos 12, 13 En este mes están como en el 22 O 23 En cuadrangulares Y aún cuando tú lo ves Los números En la temporada Están top 13 en cuadrangulares Pero porque los primeros meses Estaban fuera de sitio Fuera de lugar Bueno, Santander y Conard Henderson Sí Se han frenado Pero no, es que ahora No está bateando nadie Correcto Yo de verdad Creo que muchos nos equivocamos Muchos nos equivocamos Con ese equipo Esperábamos muchísimo más Y yo creo que al final del día Lo que le va a pasar factura A ellos Es que los movimientos Que hicieron en la temporada En la fecha límite de cambios Ni fueron suficientes Ni eran los necesarios Y eso puede poner en riesgo Por ejemplo La continuidad De un tipo como Colvin Burns Y si el proyecto Sigue fracasando Y fracasa temprano En los playoff Y hay decepción ahí Yo creo que Ese tipo se puede sentir tentado De irse a otro mercado Que le va a dar a él Buen dinero Y que puede ser también competitivo Yo creo que ellos Ante esa posibilidad No sé qué piensan ustedes Nicole Por eso trajeron a Zach Eflin Para que en teoría Si se marcha Corvin Burns Eflin se convierta En el as de la rotación Sí, porque creo que Están ayudados Bueno, eso es cierto No, porque ellos también Tienen a Grison Rodríguez Ellos tienen brazos Para la rotación Está lesionado Sí, sí, pero ya estoy hablando Para el futuro Para a partir del año Ellos tienen brazos Para la rotación Pero cuantos con potencial De ser cabeza De una rotación De un equipo Que discute con los Yankees No, no, a eso iba a decir Ellos necesitan un as Eso es Puede ser O tratar de retener a Burns O Hay brazos interesantes Es que ahí entra la ecuación De lo que menciona Melvin El de los gigantes Si ellos no hicieron Si ellos no hicieron El de los gigantes ¿Cuál? Blake Snell Blake Snell es la gente libre Él se va a salir de ese contrato Yo no sé Si los equipos Estén convencidos De que ese es un as de rotación No estoy seguro de eso De verdad Él está pichando como es Sí Sí, pero comenzó mal Eso de ahora Que también está apretando Bueno, pero hay que darle El beneficio de la duda Porque él firmó tarde No hizo pretemporada Perdón, perdón El año pasado Él comenzó Igual que Bueno, él tuvo una temporada Similar a la que está teniendo Malísimo en la primera mitad Después adquieren a Gary Sánchez Y Gary Sánchez Lo ayudó a cerrar Está tirando más inicio Ahora para callar boca Porque él sabe Él sabe Es que es Nel Está durísimo también ¿Cuántos años tiene él también? Dos Bueno, entonces Ese tipo Sigue siendo Cabeza de rotación Para mí Yo lo pienso igual Él se pudiera hacer Un brazo interesante De Snell para Vóltimo Nicole, ya los Yankees Aseguraron entonces Esa división Le llevan cinco a Vóltimo Ya se fue la presión En Nueva York Bueno, yo no diría que Ayer destaparon champaña Yo veo a Tenchi Ya hablando De la serie de Titanes Y soltó a los Yankees Así que la serie va Y ahora ya a los Yankees No le importan No, y hay un cortecito Ahí de Soto Celebrando que Que ellos celebraron ayer Tenían a ultra puesta La emisora No, clasificaron Sí, la emisora de nosotros Salió el tema Lupita No sé quién ubicó La aplicación de aquí Pusieron un ulti Arrancó el tema Lupita Lo estaban bailando Solamente suena aquí Ese tema Bueno, es una de las emisoras Que lo coloca el tema Y parece que alguien sabía Que la música de aquí Es buena Que es activa Que es movida Y que hablamos positivamente De Soto y de los Yankees Soto tiene Soto tiene la aplicación descargada Ayer dos equipos Aseguraron playoff Ese año Ganaron la división Y los Yankees Aseguraron un puesto De walk Y uno quedó No lo querían decir Y uno quedó Oficialmente eliminado Que fue Cincinnati Mire cómo está Snell En las últimas doce salidas Tres y cero Uno punto cuarenta y cinco Sesenta y ocho Y un tercio Noventa y tres ponches Y un whip de cero ochenta y cuatro Él va a ser atractivo En el mercado Mira los brazos Agentes libres Matt Cherzer Justin Berlander Gary Cole Tiene una cláusula de salida Exacto Interesante Yo estaba leyendo algo Sobre eso Esta mañana Porque Y si él ejerce Esa cláusula de salida Los Yankees La van a tener bien difícil Para este año Teniendo que retener Por obligación A Juan Soto Y si por obligación A Gary Cole Obligado Es más Yo me atrevo a decir Que Gary Cole Pudiera ser más importante Que yo lo retenga Porque necesitan un cabeza de rotación Obligado No sé Porque esa gente También en lo sentimental Tú perder un tipo como Juan Soto Como que eso sería un golpe También importante Ahora es que Juan Soto Es tan joven También Es verdad También En vida Blake Snell Ay este le va a gustar a Alex Que tiene Patrick Corbin Puede ser agente libre Oh pero Tira in Te da 6 in Aunque de 7 carreras Pero te tira 6 in Robbie Ray Charlie Morton Lucas Giolito Nathan Iobaldi Michael Huaca Frankie Montaz Corbin Burns Max Freed Sean Manaya Jack Flaherty Ese Max Freed Si podría ser Hacerme sentido en Baltimore Y Jack Flaherty Que renació También Pero Max Freed Un zurdo de calidad Que va a pro Luis Severino No No Tú sabes por qué No va para allá Tú sabes por qué No va para allá Los Dodgers Le están preparando Un paquetico a ese tipo Que él no lo va a rechazar Él va para los Dodgers Y sale de Atlanta Seguro Te lo digo hoy Así es Mira Freddy Peralta Ayer señores 5 innings de 9 ponches El día que lo necesitaba Milwaukee Para clinchar la división Estaba con cuchillo Yo fui parte de ese juego Que ha estado Con cierta inestabilidad Pero él es el hombre El caballo de batalla Y Milwaukee necesita Kelsen pantalones Si Tienen esperanzas De avanzar En la post temporada Porque el ejercicio principal Ya avanzaron ayer No yo digo avanzar En la post temporada Ah ok Porque ya ellos Hace rato que estaban Prácticamente asegurados Por la distancia de la división Esa victoria de ayer Les aseguró 11 de ventaja Con relación a los cachorros Exacto Ellos pueden perderlos todos Y van a la post temporada Como quieran No ya clincharon la división En el caso de que no clincharan ayer Si yo pensando Es en ir más allá Porque se sabe que ellos van a estar Como primer lugar En la primera ronda Pero es ir más allá De esa primera ronda Que es el tema pendiente Que tienen Baltimore Milwaukee Un grupo de equipos Que están ahí Borderline De ir más allá Porque hay otros Que uno sabe Que es al revés Que hay que buscar La manera de ver Cómo los van a detener Porque usted mira Por ejemplo Los Dodgers La Filadelfia Los mismos Yankees Los astros Que tiene que tenerle respeto Con todos los problemas Son los astros señores Ellos quizás tienen el tema De que no van a contar Con una rotación Adecuada Tienen el cintedumbre De Berlander Que no saben Si ni siquiera La van a tener en la rotación En el playoff Pero la experiencia En el año de la pandemia Que clasificaron Con un récord Arrastrando Si a dónde llegaron Un séptimo juego De la serie de campeonato De la liga americana Yo recomiendo Con los astros de Houston Darle el mismo tratamiento Que le dan a cualquiera De los mejores De la americana Ese equipo Ustedes saben Lo complicado que es Si sin dudas Por ejemplo Pero en la rotación Acuérdense Que es un asunto corto Tienen a Franber Valdés Que es un tipo Que perfectamente Se puede ir de tú a tú Tiró muy bien ayer Permitió el tablazo De Machado Pero tiró muy bien Claro, ese es un tipo Que tira bien Ronald Blanco Con lo que ha hecho Esta temporada Tú tienes que confiar Claro Y ya ahí tú pones otro Y ya tú tienes Tres abridores Ahí Houston compite Con cualquiera Con el Brown Podría ser Mira, tenemos la pausa Pero también hubo Una jugada Controversial Con el jovencito Domínguez En los jardines Él salió buscando Un fly para una zona Y el fly le picó Detrás Parece que se perdió Perdió la pelota En el aire Hasta el mismo bateador Que fue Justin Turner Que ha sido Foco de dos controversias Porque Turner Era el que estaba Con 3-0 Cuando se fue para El amigo Robles Y se quedó Óyeme El rostro de Turner Era de pocos amigos Turner miró A Robles Cuando le hicieron El out Miró para la cueva Miró a los que estaban En circulación Dice por este tipo Está loco Dice No hay otra cosa No hay otra descripción Para lo que ha pasado aquí Un juego con las bases Y yo con 3 Y nada Orlando Es que no solamente era eso Es que es Luis Gil Que está tirando Luis Gil venía de dar Dos bases por bolas Y estaba a punto De dar El líder de bases por bolas De la liga americana Venía de dar una tercera Es el contexto del juego Ahora señores Pero cuidado si fue Que antes del juego Él vio video De Miguel Diloné Y pensó que él podía También Y son cosas Que eso es para grandes Y mire la jugada Fue cerradísima También ayer Hubo una jugada De vueltimo rara Donde el catcher Le hicieron un disparo A Jhon Para forzar Y el catcher pisó Y pensó que había pisado El Jhon Pero no El pick quedó al ladito El árbitro estaba bien pendiente El catcher Se molestó muchísimo Porque él entendía Que había pisado Pero eso estaba muy claro Porque el árbitro Estaba frente a él Sí pero crédito para Para el Chief Vampire También porque Wow Para tener esa visión Sí Y específicamente Cantar Que fue safe Fue algo increíble ¿Sabes qué me gustó De ahí para la pausa? En la cara de la cueva Los jugadores de Baltimore El que tenía el teléfono Para la revisión Tenía una cara de preocupación Que parecía Que en su casa Había un incendio Y que le estaban reportando Que era lo que estaba pasando Al dedo malo Todo se le pega Vamos a la pausa Y volvemos Estás escuchando Abriendo el juego Abriendo el juego Abriendo el juego Abriendo el juego